Primero, buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí. Se ve que es gratis. Ahí arriba hay gente también. Y afuera también. Ese es el VIP. ¡Gracias! Yo traigo la guerra como Juan Luis. ¿Quieres más? I'm beating down. The competition on the concrete. Kenny Santiago es mi nombre. I was meant to be aquí por planes divinos desde que nací. Sonido sustancioso como una paella. Exporto mercadería yo pa' todas las peñas. Estas coplas caribeñas portan barras más bravas que el Olympique de Marsella. Llegó el sonido que a los haters impacta. Yo traje rap de códigos que a toda mi gente levanta. Otra mañana y otra vitamina C. Then I went to the kitchen to cook breakfast. Estoy en business on a day-to-day basis. Y ataco al tiempo flow amazing como Joe Frazier. Lanzo combinaciones que causan mareo. Con rimas que provocan sismos y un oredeo. Loco no hacemos lo mismo. Aquí no te hagas lucio. Porque puedes salir partido. Los objetivos obtuve con visión de túnel. Mis bañas criminales más se pulen. Yo cargo en mi historial varios delitos impunes. Que hacen ruido por todos los niples que producen. Tengo sangre fría en casos in extremis. Cuando tocas el bélico, DMX en belly. Tu vida es un confetti. You won't understand me. Que yo supero males que in medis. Cosco al ave fénix. Llegó el sonido que a los haters impacta. My rap con en un pato a milagres en acta. Llegó el sonido que a los haters impacta. Trae rap de códigos que a tu amigo él te levanta. Hoy esta vuelta menor. Si no sabes nada es clave. Yo debo ser tu mentor. Estudiar las rolas mejor. Si quieres tener la llave, tu léxico es superior. El mundo conspira a favor. Del que busca conocimiento y callado es José Ator. Yo no estaré en zona de confort. Hasta que el movimiento de ellos sea parte del folclor. Influenciado por Jossy. De Juan, bucleando el propio tape de Ghosty Ray Kaur. Si me hubieran puesto en el Bronx cuando nació el jefe. Era half capaz yo había sido un líder en el block. Voy a este frente y constante. No matter what you thinkin'. Abriendo sendas como un jefe en la tribu de los teques. Como un deporte humillo al oponente. Tanto que estas rimas casi las analizan en Sports Center. Llegó el sonido que a los haters impacta. Traje rap de códigos que a toda mi gente levanta. 政治家. El Adriano. El Adriano. El Adriano. El Adriano. El Adriano.